Va a ser por una misma línea. Muy bien, vamos a ver. Dice, dibuja la casa de un solo trazo, sin levantar el lápiz ni pasar dos veces por una misma línea. Para hacer estos dibujos, todos atentos, porque luego lo vas a hacer tú en una hoja cuadriculada, ¿ya? Y eso me lo vas a mandar una foto. Escucha bien. Para hacer este tipo de dibujos de un solo trazo, siempre tenemos que tener un punto de partida, ¿ya? ¿Qué es un punto de partida? Un punto de partida es de dónde vamos a empezar, ¿ya? Entonces, aquí el osito nos dice, escogemos un punto de partida, en este caso es un punto rojo, observalo ahí. Luego seguimos el orden, el recorrido que indica las flechas, ¿ya? Entonces, te voy a pedir que tú ahorita saques de tu cuaderno cuadriculado, del cuadernillo cuadriculado que yo les he pedido, saque una hoja. Una hoja cuadriculada, rapidito, de tu cuadernillo. No, no, una hoja cuadriculada. De tu cuadernillo, ¿ya? De tu cuadernillo. Yo he pedido unos cuadernillos de hojas cuadriculadas. Saca una hojita de tu cuadernillo. Escuche bien, no del cuaderno, sino del cuadernillo. El cuaderno es donde escriben todos los días. Ya. Muy bien. Dígame, Daniela. Es que lo que pasa es que mi mamá no está acá en mi casa. Y solamente está mi hermana. Mi hermana está haciendo clases. ¿Y usted no sabe dónde está su cuadernillo de hojas? ¿No lo tienes tú por ahí, por algún lado, donde están tus materiales? No, mi... Bueno, entonces hazlo, pues, en tu cuaderno. Ya. Muy bien, muy bien. Y a Jaira, ya tiene ahí su hojita. Muy bien. ¿Qué es lo que tiene? A ver, chicos, repito. Tienen que tener sus materiales. Están en casa. No es como cuando están en el salón que yo digo, mañana tienes que traer tal cosa, porque no se van a ir a tu casa. Pero si estás en casa, tú ya sabes que el cuadernillo cuadriculado y el cuadernillo triple raya, eso tienes que tenerlo junto a ti. Igual que tu pizarra. Igual que tu pizarra portátil. Igual que tu cuadro de unidad de escena y centena del tablero posicional. Igual. Todo eso tienes que tenerlo cerca a ti. Igual que tus colores, tus plumones, tu lápiz, tu borrador. Son cosas que vamos a utilizar diariamente. ¿Mis, esta hojita? La hojita que quieras. Yo pedí un cuadernillo, pero si no lo tienes el cuadernillo, utiliza otra hojita. ¿Mis, esta hojita que yo tengo? Mira, mis. Boris, la hojita que tengas si no tienes el cuadernillo. Yo estoy mandando sacarle el cuadernillo. Pero veo que... Yo tengo el cuadernillo, ¿mis? ¿Y por qué no lo trabaja? ¿Mis, esto es? Este es el cuadernillo que yo he pedido. ¿Se acuerdan? Así, las hojas así. Y ahí se saca una hoja. Este es triple raya. Pero también he pedido cuadriculado. ¿Mis, acuérdate mi cuadernillo cuadriculado? Si lo tienes ya, con eso ya... Muy bien, muy bien, Amira. Esos cuadernillos, enséñalo, Amira, muestre. Muy bien. Ese cuadernillo tienen que tener usted para que trabajen hojas sueltas. Ese cuadernillo... Sí, sí, tengo la hojita de cuadernillo. Ok, yo la tengo otra. Entonces, tenemos que tener en cuenta que siempre el punto de partida va a tener que ser donde iniciamos el dibujo. Donde iniciamos el dibujo. Entonces, vamos a ver. En tu libro tú estás mirando dos casitas, ¿verdad? Dos casitas. En tu hoja que acabas de sacar, vas a hacer el trazo. Y lo vas a hacer junto conmigo. Tú en tu hoja, yo en la pizarra. ¿Ya? Y vamos a ver. Desde ahí, ¿verdad? Voy a poner un poquito más acá el adapto para que... Ahí se ve mejor, creo. Ya, ahora sí. Ahí podemos trabajar mejor. Ya. Mira, mira lo que yo voy a hacer. Tú lo vas a hacer en tu hoja de cuadernillo. En tu hoja de cuadernillo. ¿Qué tengo acá? Tengo un punto rojo. Haz tú también el punto. Y vamos a trabajar de acuerdo a los cuadradillos. ¿Ya? Mira los cuadradillos. Yo de aquí voy a bajar... Uno, dos, tres cuadraditos. Baja tú igual. Tres cuadraditos. Uno, dos, tres cuadraditos. A ti te va a salir más bonito porque tú estás trabajando con cuadraditos. Yo no estoy trabajando con cuadraditos acá. Muy bien. Ahora, no voy a levantar... Ah, perdón chicos. Perdón, perdón, perdón. Esto nomás de acá. No, 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 no. Vamos a empezar. Ya tengo el punto rojo. Voy a empezar de acá. Bajo así. Baja. Mira. Bajo primero. Luego. Sin levantar el trazo. Hago así. Luego. Bajo otra vez así. Luego. Hago así. Levanto. Vuelvo a hacer aquí. Bajo. Levanto. Vuelvo a llegar acá. Ay, me duele mi brazo. Mira. Ahora llegué a ir. He levantado el otro para descansar. Otra vez hago así. Y me voy acá. Lo hice sin levantar. A ver, tú hazlo sin levantar tu mano. En el papel. Y en el otro lado, en el otro lado, en la otra casita, tenemos que primero vas a hacer acá. La flecha roja. Luego doblas aquí. Luego bajas. Luego vienes hacia acá. Luego subes. Luego vienes hacia aquí. Luego bajas. Sigue con esas flechas. Tú. Así. Luego subo. Luego otra vez me voy hacia aquí. Y por último, llegué acá. De acuerdo a las flechas, sin levantar. A ver, ¿quién lo hizo sin levantar la mano? ¿Quién lo hizo sin levantar la mano? Levante su manito el que lo hizo sin levantar la mano. Si siguió las flechas, sin levantar la mano. Muy bien. Ya. Ahora, seguimos. Ubica abajo. Abajo tenemos, en el libro, tenemos más dibujos. ¿Ya? Dice, ubica el punto de partida de estas figuras y repasa los recorridos con el dedo. Luego trázalas en las cuadrículas. A ver, con tu dedito. El primer dibujo. Tú lo vas a hacer ahí y yo te voy a dibujar aquí en la pizarra. Igual lo vas a hacer en tu hoja y luego lo pasas a limpio a tu poder, a tu libro. ¿Ya? Vamos a ver. Segundo dibujo. Miren todos aquí. El segundo dibujo tiene un punto de partida. ¿Dónde está el punto de partida? Aquí, ¿verdad? Aquí. Tú andas y otro en tu hoja. El punto de partida viene acá. Ah, no. O azul. Aquí. Abajo. Aquí. Abajo. Aquí. Miren, no estoy levantando la mano, ¿eh? Arriba. Aquí. Y arriba. Llegué al punto de partida. Tú hazlo en la parte de abajo sin levantar la mano. ¿Cuáles son las flechas? Primero hacia aquí. Luego hacia abajo. Luego hacia aquí. Luego hacia abajo. Luego hacia aquí. Luego hacia arriba. Luego hacia adentro. Luego hacia arriba. Llegamos. A ver. Abajo tienes unas cuadrículas, ¿verdad? En tu libro. Ya. Una vez que lo hiciste en borrador, hazlo tú solito en tu libro. A ver. ¿De acuerdo como estamos haciendo en la pizarra? No, yo ya terminé. Ya, muy bien. La página 176. No hay que levantar la mano, ¿ah? Si tú levantaste la mano, quiere decir que no lo hiciste bien. Tienes que seguir los trazos sin levantar tu mano hasta terminar la figura. No levanté la mano. Porque levantando la mano cualquiera lo acaba rápido. ¿Ya? Muy bien. Vamos a la otra figura. La otra figura tiene un punto de partida aquí. ¿Ya? Miren bien. Y de ahí viene. Así. 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 Y así. No levanté la mano, ¿ah? No he levantado la mano para nada. Ahora. Primero hago hacia acá. Luego hacia acá abajo. Luego, a ver, vamos a ver cómo es esto. Ya. Luego hacia ahí. Luego hacia aquí. Luego acá. Luego hacia arriba. Y luego hacia acá. Ahí está. ¿Cómo levanté? Ah, no, sin levantar la mano. Vamos a ver cuántos campeones y campeonas hay aquí en el salón. Muy bien. Muy bien. Primero lo haces en tu hojita en borrador y luego lo vas a trabajar en tu libro. ¿Ya? Muy bien. Vamos a la otra página. Página 177. Aquí nos ponen otro modelo. ¿Puedo borrar esto ya? ¿Sí? Ya. Borro este de aquí. Ya está. Vamos a la otra figura. La otra figura también tiene un punto de partida. Ahí está mi punto de partida. Primero, trazo unas líneas aquí. Luego hacia abajo. Luego hacia aquí. Ay, ay, ay. Perdón, perdón, chicos. Luego hacia acá. Sigo. Y ya lo uní. Pero tiene una línea hacia acá. Entonces, voy a seguir las líneas. Primero hago hacia acá. Luego hacia abajo. Luego hacia la izquierda. Luego hacia la izquierda. Y luego hacia la derecha, ¿verdad? Ahí está. Ya lo logré. A ver. Ya me duele mi mano ya, que no puedo levantar la mano para nada. Ya. Muy bien. Anda haciéndolo en borrador para que luego lo pases a limpio. Muy bien. Uy, ahora viene una más difícil. Difícil, ¿verdad? Ahora vamos a ver la taza. Nos han puesto una taza. Borro esto de aquí. Y tengo mi punto de partida. Acá está mi punto de partida. Pon tu punto de partida. Hacia la derecha. Luego hacia la izquierda. Luego de aquí, bajo. Luego hacia la derecha. Luego hacia arriba. Uy, me fui muy acá. Luego hacia arriba. Y ahora, ¿cómo hago para hacer la taza? No puedo hacer la taza. Vamos a ver cómo hago la taza. Vamos a ver. No puedo... A ver. Primero hacia aquí. Luego de aquí. Esta misma he jalado para aquí. Luego me he venido hacia abajo. Muy bien. Luego hacia la derecha. Luego hacia arriba. Y la alza. Porque dice que no puedo repasar y no puedo levantar la mano. Sí, yo sé cómo es. ¿Cómo es, Valentina? Socorro. Este es el punto de arriba. Sí, yo sé cómo es. Otra parte. Luego pasas para la A y luego subes para arriba. Al otro lado bajas y ya está. Y luego le haces la derecha. Pero, ¿has repasado la línea? ¿Has vuelto a pasar por la misma línea? No. Ay, me ganaron. No puede ser. Ya, bueno. Entonces, a ver, Valentina, indícame. Desde arriba hacia donde está por la asa. Desde ahí hasta por donde va la asa. Ajá, y ahí pasas para la asa. Luego le subes para arriba. Bajo. Saco la asa. Y la asa para la asa. Y subes para arriba. Ya. ¿Sabes? Y me voy a la... Y luego le pongo a la pequeña. Y luego le voy aquí. Y haces el otro. Y luego aquí da uno. Ay, ya. Pero está mal. Mis, pero está mal. Mis, pero está mal porque no está siguiendo las flechas. Sí, he seguido las flechas. Si no, que ya las estoy poniendo a destiempo. Está bien, mírame. A ver, vengo acá así de frente. Ajá. Hasta aquí nada más. Y ahí sigo esta flecha que me dice que es acá. Sigo hasta acá. Mis. Y ahí... Mis. Y me voy hacia arriba. Está bien. Mis está. Voy. Esta flecha de acá es esta. Luego bajo. Y luego vuelvo a estudiar aquí. Ya. Mis. Mis. Es que en el libro... Mis. Mis María. Es que en el libro dice del punto de partida se va para lo hondo. Ahí hace lo hondo. Luego baja. Y sigue las flechas. Y por donde está la asa es para arriba y no para abajo. Entonces... No, la asa está indicando para abajo. La flecha de la asa está indicando para abajo. Míralo bien. Mira tu libro. La flecha de la asa está. Ya, bueno. La flecha mía. A ver, eso queda así, ya. Usted hágalo bien, ya. Me va a ayudar a mí en este tema. Y a ustedes ahora van a ser los maestros en este tema. Seguimos. Ah, ya me la pusieron más difícil. Más difícil. Una vez que ya lo acomodaste bonito en tu cuaderno de borrador, en tu hojita de borrador, ya lo vas pasando a tu libro bien hechecito. Ahora vamos, dice... Tres. Ubica en cada figura el punto de partida y coloca las flechas del recorrido. Luego traza las figuras en las cuadrículas. Vamos a ver. La primera figura. Voy a borrar todo. La primera figura tiene el punto de partida aquí. Mire usted para que haga igual. Punto de partida. De ahí vengo así. Sin levantar. Bajo. Otra vez aquí. Otra vez aquí. Otra vez aquí. Y otra vez aquí. Uy, me está prometido el choco, pero... Ya, así es. ¿Me puedo ir al baño? Vaya de... Este de alzando, ya. Muy bien. Ahora sí. Vamos a ver. Acá... Bueno, yo estoy levantando para poder acomodar la figura, ya. Pero encima deben de levantar, ya. Ahora sí. Ahora. Las flechas. ¿Qué hice primero? Hace aquí. Hacia la derecha. Hacia abajo. Otra vez hacia abajo. A la izquierda. Hacia arriba. Y más arriba. Ahí está. ¿Lo lograron? ¿Lo lograron? ¿Sí? Ya. Vamos a ver. Ahora sí. Vamos a la otra. Eso tienes que trazarlo tú en tu cuaderno, ¿ya? Ahora vamos a la otra figura. Ay, esta está bien difícil. El punto de partida es acá arriba. Voy a ver cómo le hago. Primero, hacia abajo. Hacia abajo. Luego. A ver si aquí. Luego hacia arriba. Y luego hacia abajo. Ah, ya. Ya, felizmente me salió. Ahora sí. Vamos a poner. Hacia abajo. ¿Ya, Boris? Más rápido. Más allá arriba. Y luego hacia abajo. Ahí está. Cópialo. Para que lo resuelvas luego en tu libro. ¿Cuánta línea puede ser? Cuatro, no, ¿verdad? No, que se le acerque. A ver el micrófono de Boris. Apáguelo. O por... Ya. Muy bien. Ahora sí. Ya hemos hecho entonces las líneas de un solo trazo. ¿Ya? Las líneas de un solo trazo. Ahora. ¿Qué vas a hacer? Ya está listo. Las líneas de un solo trazo. ¿Qué cosa es, Javier, hacer una línea de un solo trazo? ¿Qué cosa es hacer una línea de un solo trazo? ¿Sin levantar el lápiz? Claro. Y respetar el punto de salida. Muy bien. La línea de un solo trazo es cuando tenemos un punto de partida. No levantamos la mano, el lápiz. O sea, seguimos ahí, 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 ahí hasta terminar. Y tampoco podemos repasar dos veces por la misma línea. ¿Ya? Ahora. Saca otra hojita. Muy bien, de Alexandro. Saca otra hojita. Y vas a hacer, y vas a hacer. Me hizo otra hojita del, ¿cómo se llama? De tu cuadernillo. Cuadernillo. Saca otra hojita del cuadernillo. Y vas a hacer, escúchame bien. Un robot sin levantar, sin levantar, para nada, mano del dibujo. Un robot, fácil. Le hemos hecho ya en figuras, cuando hemos hecho las figuras, este, geométricas. Todo el contorno, nada más. O sea, no quiero que pintes, no quiero que cortes, no quiero que nada. El contorno del robot. Sí, ahora vamos a hacer uno. Uno es una hojita, rapidito. Acuérdate que el robot tiene una cabeza. Y el robot tiene un cuerpo y tiene dos piernas. Sin levantar la mano. Yo lo voy a hacer para que tú veas. A ver, ¿qué tal desafío? A ver, quiero ver cuál es el que va a rebotizar hoy día. Sí, pero como no voy a poder alcanzar para las otras figuras, entonces el robot lo puedo hacer en la hojita que hice aquí en estas figuritas porque no alcanza. He dicho que saquen otra hoja del cuadernillo. Y en esta hoja van a ser el robot. Eso que acabas de hacer es para pegar en tu cuaderno y para pasar al limpio en tu libro. A ver, vamos a ver, punto de partida. Aquí voy a empezar mi robot. Todos mirando, todos mirando. Cabeza del robot. Cabeza. Brazos. Cuerpo. Piernas. Otra vez tubo. Brazo. Y otra vez la cabeza. Ya hice mi robot. Ya lo hice. Facilísimo. Un robot medio chueco, no importa. Izquierda. Izquierda. Abajo. Perdón. Derecha. Abajo. Derecha. Abajo. Izquierda. Abajo. Izquierda. Abajo. Izquierda. Arriba. Izquierda. Abajo. Izquierda. Arriba. Izquierda Arriba Derecha Arriba Ahí está Lo tracé mi robot Es un robot medio Es de otro planeta creo Porque me ha salido medio choquín Pero ya lo hice A ver trata de hacerlo Mis Yo quiero hacer como así Su cabeza cuadrada Luego las partecitas Hazlo pero sin levantar tu mano Como cuando alguien hace su dibujo de robot Hazlo sin levantar tu mano Mis Mis María ya lo hice A ver muéstrame Mis Muéstrame ¿Dónde está? ¿Quién me dijo ya lo hice? ¿Benjamín creo? No mis vos Vos a ver vos muéstrame ¿Dónde estás? No te veo vos ¿Dónde estás? Allá Muy bien vos Ahora ponle las flechitas Ponle las flechitas ¿Cómo lo has hecho? De derecha De izquierda a derecha De derecha a izquierda De arriba a abajo De abajo a arriba Ponle las flechas vos Está muy bien Ponle las flechas Amira Amira Muy bien Amira Póngale las flechitas Muy bien Está con sus flechas ¿No? Muy bien Amira Ya van dos Dos robots Ya ¿Quién más hizo? A ver Yajaira Ya lo hice Ya Tus flechas Yajaira ya tiene No Ponle las flechas A Ico A ver A Ico Acércalo más No veo A Iquito Ya Muy bien A Ico Las flechas Ahí están Ya Ya las vi Muy bien ¿Quién más hizo? A ver No me sale el robot No me hizo una cosita Así es fácil No Es que no me sale ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Quién más hizo? Esas hojitas Lo vas a guardar Porque vas a pegar En tu caderno A ver Hilari Muy bien Hilari Pero faltan las flechitas Póngale las flechitas Póngale sus ojos Al robot Su boquita Póngale bonito Porque ya Después del dibujo ¿Ya? ¿Quién más lo hizo? A ver A ver Denise Denise ¿Cuál es el punto de partida? Acuérdense que el punto de partida Es uno solo Un solo punto Tiene que haber grande El resto son flechas ¿Ya? Un solo punto No podemos tener varios puntos de partida Un solo punto de partida En el robot Muy bien Azu ¿Qué inteligentes son mis alumnos? Veo hasta aquí Cómo sale el fuego Denise Luis Muy bien Muy bien Muy bien Denise Con tus flechas A ver Javier Muéstrame A ese robot Tan bueno Javier Tu robot Flechas Flechas Hazle las flechas ¿Te acuerdas? Gracias Miss María Miss El chihuahua parece un punto de partida Porque es rojo Y nosotros hacemos Nosotros hacemos el rojito El punto con rojo Sí, ya terminé A ver A ver Benjamín A ver tu robot Benjamín ¿Dónde está Benjamín? Se pasó por otro lado ¿Dónde? Acá está Benjamín A ver Benjamín Voy a borrar el ojo Muéstrame 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 Ah ¿Dónde está? Ahí está Muy bien Benjamín Ya está con sus flechitas Póngale sus ojitos Está muy bien Sus ojitos Su boquita Y póngale un nombre A su robot Mi robot Se va a llamar Filemón Yo le voy a poner Filemón Mi robot Filemón No sé qué nombre Le vas a poner tú A ver No sé qué